Hola, hoy en nuestros talleres creativos para mayores vamos a decorar unas macetas de una manera muy original. Os mostramos varios modelos. Los materiales que vamos a necesitar son una maceta, pinceles de varios tamaños, lo que os sea más cómodo, un lápiz con goma en la punta, pinturas acrílicas al agua, tijeras, servilletas decoradas, barniz, cinta de carrocero, cola blanca y un poquito de agua para hacer una mezcla. Entonces, vamos a comenzar pintando la maceta. Cogemos una maceta y la pintamos del color que deseemos. En este caso la vamos a pintar de azul, siempre en el mismo sentido. Le vamos a dar también los manos para que quede más cubierto. Y la pintamos un poquito también por dentro para que quede más curiosa. La vamos a dejar secar entre capa y capa. Vamos a ver que después las tienen los colores. La dejamos secar entre capa y capa. Una vez que esté secar, cogemos el lápiz con la punta de goma y le vamos a hacer unos puntitos, unos lunares. Entonces lo vamos haciendo así. La cantidad que vosotros creáis, que os guste más. Y también lo dejamos secar. Si algunos no quedan bien, los podéis retocar en ese momento. Y vamos rellenando con los lunares que vosotros creáis oportunos. También lo podemos decorar con la parte de arriba. Aquí no está decorado, pero bueno, lo podéis decorar como vosotros creáis. Es muy cómodo tener un plato para echar ahí las pinturas. O si no tenéis un plato a mano, una tapa de un bote, un trozo de papel de aluminio, lo que vosotros veáis. Bueno, una vez pintado y seco, le vamos a dar una protección, que puede ser con un barniz acrílico, bien sea brillante, satinado, mate, lo que más os guste. Así que lo queréis muy brillante, pues que sea con brillo. Y si no, también le podéis echar una mezcla de cola blanca con agua. A partes iguales. Yo ya lo tengo aquí hecho. Pero bueno, cogeis un poquito de agua, le echáis una cucharadita o así, lo moveis bien y aunque al principio cuando le echéis os quede blanco, no os preocupéis porque luego al secar se va a ir. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría. Le damos una capa, veis que queda blanco, pero una vez seco. Se le va ese color. Queda protegido, por si queréis ponerlo en el exterior, en un patio, en un jardín, donde vosotros os queráis. Entonces, también lo dejamos secar y hemos terminado con esta manualidad. También os quiero decir que no tenéis por qué comprar un macetero. Podéis utilizar alguno que tengáis en casa, que tengáis en el jardín que ya esté un poco estropeado. Estropeado y bueno, vamos a reutilizar materiales y cosas que tengamos. No vamos a tirar todo porque esté un poquito estropeado. Aquí queda un poquito blanco y en el momento en que se seque, ya nos va a quedar transparente. Os digo lo de la cola porque la vais a utilizar también si queréis hacer este tipo de maceta, de macetero. Porque cuando le peguéis los dibujos, las servilletas, lo que vosotros veáis, vais a utilizar también esta cola. Entonces, vamos a aprovechar materiales que tengamos y así nos sale mucho más económico. Como ya tenemos la pintura azul, vamos a hacer otro modelo, que sería el de rayas. Bueno, para esto necesitamos una cinta de carrocero. Esta es un poco ancha, pero bueno, la hemos cortado a la mitad. Unas tijeras, la cortáis a la mitad si queréis que la valla sea más estrecha. La vais cortando y la hemos colocado aquí para que la parte que no queramos no se vea de ese color. Entonces, hacemos la misma operación. Pintamos todo y aunque pintemos por encima de la cinta de carrocero, no pasa nada porque después, una vez seco, la vamos a levantar y nos van a quedar las franjas perfectamente hechas. Pero siempre tenemos que dejar que la pintura se seque y, como os he dicho antes, tenéis que hacerlo siempre en la misma dirección para que no se note mucho las rayas. Y, bueno, así también nos cubre mucho. También podemos darle dos capas. Así cubre más. Y, bueno, que quede curioso. Una de seco, ya digo. Levantáis. Que podéis poner así la cinta de carrocero. La podéis poner en vertical, como vosotros queráis. Estos son ideas que os damos para que vosotros después, pues bueno, como sois muy creativos todos, pues podéis hacer lo que más os guste. Os digo que esto es una idea. Entonces, lo vamos a dejar secar y una vez seco, levantamos la cinta de carrocero. Si vemos que ha quedado algo así con mucha imperfección, pues con un pincel pequeño lo podemos retocar. Ahora, aquí hay cinta, no hace falta ya que pinte y ya está. Y lo mismo que decía con el otro, pues pintarlo un poquito por dentro para que cuando metáis una maceta o unos bolígrafos, lo que vosotros queráis. Bueno, una vez seca la pintura, después de haberle dado dos manos, como os he comentado antes, vamos a levantar la cinta de carrocero para que veáis cómo quedan las franjas, las rayas. Si yo, como os he dicho antes, si vemos alguna imperfección, con un pincel finito lo vamos a ir retocando. ¿Vale? En algunos sitios se nos habrá colado un poquito de pintura, pero bueno, para eso tenemos la solución también. Bueno, entonces, así nos quedaría. Entonces, aquí parece que quedó un poquito, que se nos coló un poquito de pintura. Bueno, pues cogéis un poquito de pintura blanca y le vais dando hasta que se le vaya todas esas imperfecciones. Y una vez que se le hayan ido, no hace falta, en este caso no hace falta que le deis dos manos y queda bien cubierto. ¿Vale? Entonces, una vez seco, le vamos a dar otra vez con él la mezcla de agua y cola. Entonces, como habéis visto antes, ha quedado protegido, ha quedado brillante y ha quedado muy bonito. Bueno, este es el resultado, como veréis ha quedado muy bonito. Espero que disfrutéis haciéndolo y otro día más adelante haremos este modelo que es con papel con servilletas. Adiós y hasta otro día. Adiós y hasta otro día.